Sí, la verdad que es gran victoria porque ellos tienen que venir a jugar así, la vida, tienen que sacar muchos puntos, así que es un partido raro porque ellos la verdad que nos jugaron muy bien, de igual a igual y bueno, pero acá en nuestra gancha nos tenemos que hacer fuerte. Un partido allá al punto que, bueno, acá nos tenemos, como digo, nos tenemos que hacer fuerte y seguir de visitante como estamos, que la verdad que estamos sacando juntos de visitante. Y un partido, bueno, duro como ya sabemos, como son todos los clásicos, pero bueno, nosotros creo que como les jugamos acá, que no merecimos perder y tenemos que ir allá igual de la misma manera, a jugar, a meter y a correr como se debe.